ay dios mío dios mío bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de punishing grey raven este vídeo lo más probable es que no sea muy largo porque simplemente quedan unos pocos niveles así que simplemente sin nada más que comentar vamos a terminar esto lucia cae y li y lip con aila llegan a la cima de la torre esto derrota babilonia como desde cuando que inesperada a pesar de poseer a juaxu en tus manos no notaste mi presencia ok no precisamente porque la tienes fuiste incapaz de detectarme gabriel pone sus monstruosas manos sobre el cuerpo de que hubo y la agarra con mucha fuerza hasta caerlo ok o sea es una parte de juaxu impresionante tenemos que pelear con una ascendiente detrás de lucia estando inconsciente o sea perdonen pero pero o sea no puedo o sea no me esperaba que tuviéramos que pelear contra gabriel ahora mismo o sea para empezar ni siquiera derrotamos aquí o sea el sacrificio de lucia fue en vano bueno ahora mismo que ya está ya está fuera el combate por lo que hizo grabar gabriel el cuerpo de que estaba todo lastimado pero aún no había sido derrotada completamente pero ahora con lo que hizo grabar gabriel lo más probable es que sí pero le sacó una parte de juaxu que no tengo no tengo ni idea de lo que es porque bueno ya lo saben no estuve siguiendo al cien por ciento la historia me salte mucho diálogo pero yo creo que lo principal está pero no puedo que a ver dios mío ahora que ahora que recaigo es la primera vez que peleo contra gabriel porque no están como vos en multijugador ni nada por ejemplo roseta está alfa está y quién más está bueno hay varios enemigos que tienen en multijugador como vos como es posible espera me sabe a trampa porque tiene 15 barra de vida a ver ingenuo ya no te digo yo a genial se puede decir que se transformó no porque hace con toda la vida está rotísimo este tipo que le pasa menos mal que este nivel máximo y empezar a mejorar mi cosa porque a este tipo no le ganaba seguro iba a estar varios minutos cuánto vamos a hacer casi dominó y le sacó muy poco a ver tengo que curar menos mal que hay dios estoy escribiendo muy mal ataca por varios segundos después aunque ataca por varios segundos después me cuenta pero aún así es difícil esquivarlo no no me critiquen por favor por ser tan malo porque es difícil a ver ole menos mal que tengo que tengo aliv en mis manos porque al ser una constructora tipo soporte me puedo curar si no me pudiera curar hace rato hubiera perdido la verdad sería mucho más intenso estas cosas al tener aliv la verdad estoy muy más tranquila a ver ya le queda poca barra de vida ole dios mío tengo que cagón que es perfecto patético como pensé las llaves residen en esto en las hermanas decía esperanza se terminó por ahora se acabó ok lo que digo acá no me se trata de gestal verdad quién es gestal no 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 quiero seguir estás bien estoy bien estoy bien se llevaron los ascendientes al final qué es lo que pasará con la babilonia y con los ascendientes probablemente podríamos haberlo hecho mejor verdad hicimos todo lo que pudimos eso creo pero no fue suficiente aunque todos se retiraron lucio y lip se posaron detrás de ti al menos yo estoy bien aún así tengo miedo tengo miedo de no saber por cuánto tiempo me mantendré como yo misma perdón 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 si no leo todo pero la verdad que ahora mismo ya no me apetece seguir la verdad no pensé que iba a haber otra escena comandante puedo llamarte por tu nombre por supuesto lucia pronuncia tu nombre como una especie de encantamiento tal vez te parezca raro pero este es un hechizo que me hace no tener miedo encima la música le queda perfecto la verdad comandante cómo crees que sea la siguiente lucia crees crees que sea una terca o tímida como lip si tuviera que si pudiera elegir me gustaría que fuera como aila o karina karina alguien alguien que sea directa o alguien como bianca alguien que pueda liderar perfectamente su escuadrón o incluso nanamia sofía pero ellos son un poco extremas así que paso si el virus pulisi nunca hubiera existido que sería de mí nadie lo sabe porque no existe tal cosa como que pasaría en este momento finalmente tengo mis propias memorias bueno nos vemos después comandante cerro los ojos preparada para despedirse ahhh dios mio osea con la escena del final me hizo lagrimar un poco no voy a mentir la verdad pero con lo de ahora la verdad sin duda un plano en primera persona de ella con esa sonrisa preparada para despedirse sin arrepentimiento la verdad es duele un poco la verdad estoy feliz de que rosetta no haya muerto pero la verdad que ella tenga que sacrificarse para ponerle fin a esta batalla la verdad esto no se ni que comentar la verdad estoy estoy con un pequeño nudo en la garganta quiero terminar bueno saben que vamos a terminarlos acá chicos porque terminamos ahora terminamos el evento no se que es lo que va a pasar a partir de ahora no se que es lo que voy a hacer con el juego no se nada la verdad probablemente haga otro video comentando pero vamos a dejarlo acá chicos espero que el video les haya gustado y adiós